Presidente, consejeros, compañeros y compañeras, a veces problemas pequeños y limitados en el marco de sistemas complejos de organización como esos aquí de hecha, nos permiten detectar problemas de fondo y sobre todo las tendencias existentes. Hoy traemos a este Parlamento el caso del equipo de profesionales de Gasteiz que durante 30 años han desarrollado actividades comunitarias en la comunidad escolar. Más de 60 colegios y castolas, escuelas del sector público y del sector privado y más de 6.000 escolares año tras año han sido vistos, revisados, educados en salud por estas profesionales. Hoy, en base a criterios de optimización de recursos y reestructuración, han dejado de hacerlo. Las profesionales de enfermería realizaban parte de las vacunaciones en la comunidad escolar, revisiones de salud de los escolares e impartía para la salud en las aulas. Hoy solo realizan vacunaciones en algunos grupos de edad para extrañeza de las propias profesionales y de la propia comunidad escolar, que ya algunos claustros, algunos equipos directivos están solicitando a la dirección de Osaquidecha de la Osi Áraba las razones de esta situación. Realizaban tareas de promoción de salud, tareas comunitarias. Efectivamente, en los distintos territorios, en Euskadi, en los distintos centros de salud, se han desarrollado procesos de coordinación e integración de las profesionales que desarrollaban su actividad en el marco del programa subescolar en los equipos de atención primaria de los centros de salud, fundamentalmente para no duplicar actividades. Estos procesos no exentos de problemas, como siempre, que unos programas intentan montarse sobre otros, en muchas ocasiones han reforzado las actividades comunitarias y han, repito, evitado duplicidades. Los programas de salud infantil y escolar de nuestros centros de salud necesitan reforzar su perfil comunitario. Una incidencia comunitaria en donde estos profesionales han sido en ocasiones o pueden ser verdaderas coordinadoras de algunos programas de salud pública en el marco de una verdadera estrategia de impulsar la promoción de la salud. Pero en Gasteiz no ha sido así. Algunas profesionales han finalizado su contrato. Otras están trabajando en la atención especializada o hospitalaria. Otras están integradas en centros, abandonando las actividades comunitarias y la mitad del equipo, sin mayor información, siguen vacunando exclusivamente en la comunidad escolar. No se les ha propuesto ningún reciclaje para reorganizar sus actividades comunitarias ni nuevas responsabilidades. Nos preocupa que algunos equipos directivos no tengan esta visión estratégica de que la promoción y la prevención de la salud es una orientación fundamental para lograr mejores resultados en salud y, además, intentar sistemas de salud más sostenibles. Sin embargo, algunos equipos directivos lo han entendido así y los procesos de integración y coordinación de actividades que se ha desarrollado poco a poco, pues se ha hecho con éxito, como en la propia Organización Sanitaria Integrada de Esquerraldea y Encarterri o en la propia Organización Sanitaria Integrada de Uribe. Se trata de que los equipos profesionales en los centros de salud, pediatras, médicos de familia y profesionales de enfermería tengan suficiente autonomía y organización para su trabajo en equipo, que los equipos directivos de forma vertical no les digan continuamente lo que tienen que hacer o cómo organizar los programas y la actividad. Autonomía para organizar el tiempo para asegurar la calidad en las actividades asistenciales y también para asegurar un espacio y un tiempo suficiente para las actividades no asistenciales y se potencia la atención domiciliaria de calidad, asignando un tiempo suficiente y las intervenciones comunitarias. Siempre un problema la organización del tiempo entre las actividades asistenciales y las actividades comunitarias. Por ello, es importante contar con la experiencia ya acumulada de algunas profesionales que han estado trabajando en este marco de actividad durante 30 años. Y por eso, algunos directivos de Osaki-Detsha así lo han entendido y han integrado en los equipos de atención primaria estas experiencias del antiguo programa de salud escolar que dirigió en sus inicios el doctor Rafa Bengoa y dieron valor añadido estas integraciones de profesionales en los equipos a las actividades comunitarias de los equipos y del conjunto profesionales como contagiándoles. Es muy conveniente coordinar e integrar bien estas dinámicas organizativas distintas. No es un tema sencillo. Aprovesar la experiencia acumulada en el sistema o ir a los profesionales y colaborar y colaborar con la orientación general del sistema de salud hacia un perfil comunitario. No necesitamos un sistema de salud orientado a más tecnología, a más medicalización de la vida. Necesitamos un sistema sanitario público orientado a la actividad comunitaria, orientado a la gente, orientado a la prevención y a la promoción de los problemas de salud. Parece necesario potenciar fórmulas que permitan dedicar más tiempo a la atención domiciliaria y al trabajo comunitario. Parece que cada vez tiene más urgencia que el propio Departamento de Salud redefina su opinión sobre el rol de nuestras enfermeras y nuestros enfermeros en el ámbito de los centros de salud, en el ámbito comunitario, de modo que puedan coordinar bien su tiempo y su actividad con las nuevas necesidades que demuestran mejores resultados en salud. Usted sabe, señor consejero, que uno de los principios de la atención primaria debe ser conjugar una atención personalizada a cada paciente y a cada familia con la intervención comunitaria sobre los factores determinantes de salud. Hablo de la comunidad escolar, hablo de grupos de mujeres, hablo de asociaciones de pensionistas, hablo de colectivos de inmigrantes, etcétera, etcétera. La importancia de que nuestros profesionales salgan a la calle, detecten los problemas y trabajen sobre los determinantes sociales de salud. Impulsar la prevención y la promoción de la salud, punto básico del programa de gobierno pactado por el PNV y por el PSOE, punto básico del programa electoral del Partido Nacionalista Vasco, punto básico del programa electoral de casi todos nuestros grupos políticos. No debe ser una retórica y un mantra que repetimos una y otra vez. En estos pequeños problemas, como es el tema de las profesionales de enfermería que en Gastei no saben en este momento cuál va a ser su actividad después de treinta años de hacer trabajos de promoción de salud, impulsar la prevención y la promoción de la salud. Insisto e insistiré bastantes más veces a lo largo de esta legislatura que oriente y racionalice las actuaciones del sistema sanitario es fundamental, además de fortalecer las estructuras de desarrollo local, los equipos locales de salud que tengan que ver con procesos de empoderamiento civil para intentar colaborar profesionales y ciudadanía con los procesos de mejoría de salud. Creemos, señor consejero, que no es su posición, lo entendemos así, pero parecería que equipos directivos de los arquitectos, en función de supuestas racionalización de recursos u optimización de recursos, unos toman unas decisiones, otros toman otras. Pero es obvio que en Gipuzgua, Vizcaya y Áraba no se han tomado las mismas decisiones. Y en estos temas de integrar equipos, equipos con culturas distintas, que no digo que no sea complejo, aquí se ha metido la pata. Gracias, Carricasco. Carricasco, Uria y Aunaer, Anzutecó. Señoras y compañeras, señor Darpón, yo no traigo una queja laboral de las trabajadoras de Osaquidecha, de las profesionales de enfermería. Hay sindicatos, hay medios, hay procesos de negociación para que cada cual organice la defensa de sus legítimos intereses. Yo traigo un problema que usted ha mencionado, que es lo que en este momento a nuestro sistema le da valor añadido. ¿Cómo vamos a estar en contra de que nuestro sistema necesita alta tecnología para algunos procesos diagnósticos y terapéuticos? ¿Cómo vamos a estar en contra del poco tiempo que tiene el equipo directivo de Áraba teniendo el UA en proceso de construcción y con un nivel de complejidad importante? Yo lo único que digo es que cuando hay problemas de fondo… ¿Por qué no han hecho en la Osi Áraba como Uribe o como Esquerra aldea o como otras Osis de Guipúzcoa? Explicando a los equipos profesionales cuál es la situación. Que el programa de salud escolar tuvo su dimensión histórica y debe integrarse en los equipos de atención primaria con nuevas responsabilidades comunitarias que nadie les ha explicado. No me ocupo de los problemas laborales en este momento y en estas circunstancias. Me ocupo de métodos de trabajo verticales que hay que modificar. Me meto con procesos de valor añadido, como es, como usted bien dice, la dinámica comunitaria de los centros que hay que reforzar y poner mimo en el proceso de organización. Me meto en que cuando hay unidades complejas que organizar y que coordinar se ponga en valor añadido en el tema lo que creemos que es nuevo y que puede dar a nuestros equipos, a nuestros centros de salud, más prestigio delante de la población, más prestigio delante de los colectivos sociales y más prestigio delante de las comunidades donde vivimos. Usted sabe y yo sé que hay mucha retórica en estos asuntos. Todos nuestros programas electorales, todos los planes de gobierno, todos hablan de la promoción y la prevención. Tanto en los presupuestos, hemos hecho algunas enmiendas parciales sobre el tema, como en casos como este, casos pequeños, casos singulares, no generalizables al conjunto de los tres territorios, pues demuestran, insisto, que hay algunos amigos míos, directivos de la OSI Áraba, muy despistados con el tema. Creo que es muy sencillo explicar a la gente lo que quieres hacer. Creo que es muy sencillo reciclar a las enfermeras del programa salud escolar que tiene 36 años, como bien explica. Pero nadie puede explicar a la comunidad escolar que las charlas educativas, las revisiones de salud son asuntos baladíes. Y nadie tiene que explicar que son los pediatras los que tienen que revisar. No, señor, los pediatras tienen otras tareas. La revisión del niño y de la niña sana y la revisión de las actividades con edad infantil y edad escolar son parte del equipo, parte pediatría, parte enfermería, parte de técnicos de cuidados. Son actividades integrales donde hay que revisar a la luz de la situación que tenemos el valor añadido, como usted bien sabe, que el pediatra y el médico o la médico de familia da. No quiero extenderme, solamente quiero plantear que yo comparto que cambiar culturas es muy complicado. Pero yo no estoy aquí para defender lo que se llama la resistencia al cambio. Hay muchos profesionales de distinto tipo, de salud también, que se les modifica la actividad profesional sin contar con su opinión y la resistencia al cambio crea problemas que ya están en la prensa, en las TES. Con otro método, preguntando a la gente, integrando en equipos de centros de salud y no metiendo a las compañeras de enfermería en loco a Vizcarra, me parece que están las cuatro, ¿verdad?, que usted ha dicho. Y dice, están las cuatro sin saber muy bien qué hacer. ¿Cómo sin saber qué hacer? Sois profesionales de enfermería y sabéis perfectamente. No están integradas en ningún equipo de Victoria. Bueno, ha dicho que efectivamente el conjunto de profesionales de enfermería tiene nuevas tareas en los equipos, menos una que está en oncología, otra que está en digestivo y otro contrato que se ha acabado y simplemente o la plaza se amortiza o se cambia. Quiero decir que ha habido de todo. Eso de pasar profesionales de enfermería, aunque sean dos, fíjese, señor consejero, que le digo cómo está el cine, aunque sean dos, a la atención especializada y usurpar plazas a la atención primaria, hoy no es de recibo. Aunque la interesada fue por propia voluntad a consulta de digestivo, pero no a oncología y no otra que fue y está en la prisión de Zabala. Asunto que a mí me parece muy bien, pero no sé si a ella le parece muy bien. Lo que quiero decir es que, más allá de los derechos laborales, a la gente se le debe preguntar. Gracias. 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 Gracias.